En el pleno de hoy se ha producido la aprobación inicial de los reglamentos y de los estatutos de la Escuela Municipal de Seguridad Pública de Linares. Creo que es un hecho que nos congratula a todos porque se siguen dando pasos. Esta corporación lo decía en el inicio del curso de ese ímpetu que estamos poniendo con algunas materias. Y en este caso particular que afecta a la formación de los empleados públicos, creemos que es importante significar la celeridad con la que se ha hecho. Nos hubiera gustado, por supuesto, que la oposición no hiciera política de fangos con ellos, sino que fuera como pasó en años pasados, que había cierta unidad, por no decir una total unidad, respecto a este proyecto. Pero bueno, entendemos que la política tiene estas cosas y en todo caso ello no obsta o no afecta a que tengamos esa aprobación inicial de los reglamentos y a que se sigan dando los pasos para que en algún momento, que es lo que en el fondo nosotros pretendemos, esta escuela rompa con las fronteras del municipio y podamos poner en marcha una escuela conveniada con la ESPA y por eso estamos trabajando con este ahínco.